Para reír y disfrutar, después de tanto y tanto trabajar, a veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita, una poquita libertad. Mucho potaje, de los de antes, por eso yo me muevo así con mucho arte, y si algún hoyo se me pone por delante, le bailo un rato, y unas gotitas echan el número cuatro, que es más barato, ya que le importa lo que digan por ahí, antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla, antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla. Y es la verdad, porque somos así, nos gusta ir a la moda, que nos gusta presumir, que más me da, que digas tú de mí, de dónde es el milagro San Francisco de París. Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto trabajar, a veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita, una poquita, y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto trabajar, a veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita, una poquita, una poquita libertad. Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla. Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla. Gracias. ¡Bravo, buena!